Luego de la tercera ola de COVID-19, la industria restaurantera en Atlixco reporta bajas ventas, pues la tercera oleada frenó la visita de turistas al municipio. Alondra Vicuña, encargada del restaurante La Azteca, expresó que la demanda turística en comparación con años anteriores ha disminuido mucho, sin embargo, señaló que poco a poco han ido saliendo de los estragos que dejó la pandemia. Ah, pues, no, a pesar de que fue una tercera ola, no nos perjudicó en gran manera, pero consideró que sí bajaron las ventas, a comparación de cómo ya estaban reaccionando los turistas. Vicuña apuntó que durante la temporada de las fiestas patrias, sus ventas tuvieron un cierto auge, pues dijo que los pocos visitantes acudían a degustar el emblemático platillo de chiles en Nogada. La respuesta de la gente fue muy favorable, de hecho, pues sí, se llegaban a vender muchos chiles, entonces, sí, fue muy favorable la respuesta por parte de los turistas, además las fechas patrias, igual tuvimos. Por otro lado, describió que adaptarse a las nuevas medidas sanitarias ha sido complicado, pues no todos se han acostumbrado a esta nueva forma de vida. Ha sido algo difícil, ya que, pues, obviamente la gente todavía no se acostumbra a ciertos platócolos, como el uso de gel antibacterial, por otra parte, otras personas sí se acoplan demasiado rápido, de hecho, a veces trae desanifizante, trae insurgen antibacterial, pero sí, perfectamente en las foras de los restaurantes se ha sido igual, el 30%. Finalmente, Alondra exhortó a la población a seguir cuidándose de este mortal virus. Asimismo, invitó a la gente a seguir consumiendo productos locales para seguir ayudando a la economía local. Reportó para STV Atlex Copuebla, Rigoberto Santos.